Un fuerte incendio en un corralón alertó a la población del norte-oriente de Tuxla Gutiérrez. Aunque ocurrió en la colonia El Brasilito, la columna de humo se pudo observar desde distintos puntos de la ciudad. Elementos policíacos de bomberos y de protección civil acudieron a la zona donde de manera preliminar se quemaron unos 40 vehículos que estaban abandonados, a consecuencia de lo que pudo ser un desprendimiento de un cable de alta tensión. Esto provocó miedo en la población vecina, que decidió salir de sus casas porque el fuego se extendía cada vez más en el corralón, que está bordeado de vegetación, pegado al río Sabinal y atrás del covache número 13, el IMSS-13 y la colonia Las Palmas. Lo que pasa es que ahí hay bastantes carros y eso es lo que están explotando. ¿Temieron en algún momento que les pudiera llegar el fuego? Pues sí, como cualquiera. Somos vecinos, usted también se espantaría al ver ese fuego de ahí cerca de nosotros, más que está aquí en la casa. Un factor que provocó que el fuego se extendiera más rápido fue el fuerte viento que azotó a Tuxtla, a consecuencia de un sistema de baja presión, lo que ocasionó que a vecinos de Las Palmas les llegara la intensa cortina de humo. De manera preliminar, también se tuvo el reporte de que el fuego alcanzó un salón de fiestas en la colonia Las Palmas y que varias colonias del Norte Oriente se quedaran sin energía eléctrica. Con imágenes de Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.